Bueno, me encuentro con la señora Clemencia Céspedes, ella es la líder del barrio Portales del Norte. Bueno, doña Clemencia, cuéntenos cuánto tiempo yo había vivido usted acá y qué la motivó a ser la presidenta de este barrio. Buenas tardes. Bueno, nosotros llevamos, mi familia y yo llevamos acá más de 10 años, que fue, sí, fuimos una de las primeras familias que llegamos acá al barrio. Y lo que me motivó fue el bienestar para el mismo barrio, porque luchar por el barrio es igual como luchar por la familia, entonces esa es una de las motivaciones para seguir sacando el barrio adelante. Bueno, y cuéntenos qué le ha aportado usted y su equipo de trabajo como tal a esa comunidad. Bueno, hemos trabajado principalmente dos cosas que me parecen que son las más importantes, ¿no? que son la seguridad y la recreación para los jóvenes. Venimos trabajando en la seguridad del barrio y contamos ya con cuatro vigilantes, dos en el día y dos en la noche. Y con los centros educativos, centros recreacionales para los muchachos, como son las canchas, también hemos venido trabajando y mejorando una pista para los muchachos y sus, para que mantengan sus bicicletas. Y el parque vio saludable, que prácticamente ya está todo terminado. Bueno, si no, algunos son proyectos muy importantes que le sirven como tal al barrio Portales del Norte, pero cuéntenos qué se viene a futuro en proyectos y como tal para el beneficio de esta comunidad. Bueno, hemos estado trabajando en dos cosas, que son el kiosco para la comunidad, que ya le sirve como familia para que hagan sus eventos familiares y también para la comunidad para hacer todos los proyectos como reuniones y cosas que necesitemos para toda la comunidad. Y también venimos trabajando con el IVAR, ya que el barrio está presentando problemas de alcantarillada. Entonces nos vamos a enfocar en estas dos principales cosas que tenemos en este momento. Bueno, Ana Clemenza, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, señor, con mucho gusto.